Año 204 a.C. Cada victoria de Aníbal en el corazón de Italia supone una afrenta al orgullo de Reino. Para forzar su retirada, el Senado encomienda a Estrigión atacar a Cartago en su propio territorio. El general Román, vencedor de los cartagineses en España, desembarca en el norte de África. Publio Cornelio Estipión demostró su genio militar al vencer a Aníbal en el norte de África y su nobleza al perdonarle la vida tras la batalla.